Estaba trabajando en la plataforma que estaba en Gijón. Y luego esa misma plataforma fue la que la trajeron aquí. Estaba trabajando en los remolcadores, pero vamos, es que ya es un mogollón de años. Tampoco pueden formar de mucho más. ¿Quién estaba contento de trabajar allí? Sí, sí. ¿Y su tiempo? Hombre, íbamos nosotros cada fin de semana a verle, o sea que... Aquí las que trabajan en la plataforma no lo quieren dejar, desde luego. O sea que mal trabajo no es. No, porque trabajan 15 días allí y 15 días en casa. O algunos una semana y luego entre Bermeo y Bacchio está la planta. Entonces hacen una semana en plataforma, plataforma y una semana en planta, que vienen a dormir a casa todos los días. Entonces salen el lunes, el marido y miren luz salen el lunes para plataforma y para el viernes en la mañana están en casa. O sea, en realidad son cuatro días de trabajo. Y se debe de ganar también, parece que bien. Sí, no te diría cuánto, pero se debe de ganar bien. En cuanto a contaminación. No hemos notado tampoco, ni se ha oído comentarios de por ahí, de quejas de la gente, ni nada de nada. Es más, aquí yo acabo de venir de Benidorm y ahí, por ejemplo, el agua del grifo y esas cosas no se pueden beber. Aquí siempre se ha dicho que el agua de Bermeo es muy buena. Hasta el agua del grifo, o sea que no, no... Bueno, pues estamos en un día maravilloso de pleno verano en Bermeo, en las proximidades de las instalaciones del almacenamiento Gaviota, un almacenamiento muy similar al que tendremos en su momento en Castor, en Vinaros, y donde tenemos, donde se ve una plataforma en el mar, que se ve desde este mirador tan bonito, con su barco de vigilancia alrededor de la plataforma, y en el monte, digamos, en la proyección del monte que tenemos aquí detrás, tenemos la planta de tratamiento, la planta terrestre, que es una planta conceptualmente similar cada la que tendremos en Bermeo, perdón, en Vinaros, con algunas diferencias. Hay, por ejemplo, aquí se ven unos tanques en la planta que en el caso de Vinaros no existirán, porque esos tanques aquí reciben un petróleo muy ligero que se retira con el gas que está almacenado, es un petróleo que existía en su momento, y, bueno, como se ve, la planta pues está puesta en la vera de un monte, en un sitio donde antiguamente había una cantera, era una zona muy, muy degradada, y, bueno, destacar un par de cosas, destacar que estamos en un sitio que es reserva natural de la biosfera, es un parque natural en pleno corazón del País Vasco, en un sitio muy, muy emblemático.